Bueno chicos, aquí estamos muy bien felices de mantenerles largo porque nos llegó la señorita Turismo Región de los Altos. Hola, hola, ¿cómo estás? Estamos muy felices. Recuerda que es tu nombre, tu edad. Soy Alejandra Nabeja, señorita Turismo Región de los Altos y nos encontramos aquí en Arandas, la tierra del tequila. Y es escaramuza y es muy buena novia y buena hermana, buena hija porque tiene un papá bigotón que la regaña, pero bueno, no, es tan orgulloso de tener este momento, ¿vale? Es una alegría muy grande a tu pueblo, a tu familia. Cuéntanos, ¿cómo han sido estos meses de tu vida? Bueno, pues ha sido meses de mucho trabajo, mucha responsabilidad con mi región, con cada uno de los municipios, con las personas. Pues mis papás están contentos. Después de 20 años, se unió de San Antonio, vuelve a llevarse una corona regional. Estamos felices, muy orgullosos. De verdad que estoy tan feliz de poder, en cada rincón que pise, poder decir que soy la representante de todos los alteños. Estamos orgullosos de ti, lo estás haciendo fenomenal, Ale, la verdad, es un gusto. Y, pues, encantados con la representación. Andas por todas partes, pareces santa porque te apareces en dos lados al mismo tiempo. Y mañana sí lo vas a hacer, ¿verdad? Creo que vas a la chona de la Obacañada. Sí, así es. ¿Qué sigue para la región de Los Altos? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué tenemos que conocer de la unión a través de este año? Bueno, pues este año, que es unión de San Antonio en su casa, encontramos, pues tenemos un zoológico, que ahí va a ser la, pues, esta región 2000, edición 2020. Este tenemos un zoológico, un maravilloso, este, plaza principal. Sabemos que es el coleadero más importante a nivel nacional. También tenemos sus exquisitos productos lácteos, charros, pete bonita. También, pues, obviamente, el patrimonio natural que tenemos, la mesita, que es muy importante para nosotros los unionenses. Y cada uno de las bellas, este, bueno, más bien de los bellos lugares que nos ofrece el Unión de San Antonio. Y sus delegaciones, que la verdad, yo, me encantado. A mí, Estación Pedrito, San José, Tlacuitapa, son pueblos del sueño. Que todo el municipio es muy bonito. Amiga, pues, bonitos como tú, porque vienes guapísima. Además, ahí no les conté, ¿no? Mejor así. Ahí está, excelente, guapísima. Que yo estoy en Ligia y gracias por lo que estás haciendo por nosotros. Con muchísimo gusto y muy orgullosa de estar representando a mi bella regional. Eso, de extraer una corona y un sombrero charro al mismo tiempo. Adiós.